El auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y a través de la Internet. Hoy es internacional las víctimas de desapariciones forzadas. Hoy en México hay 111.067 personas desaparecidas y no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Tome usted buena nota de este número, porque seguramente en los próximos meses tendremos cifras diferentes. Por supuesto, la situación de las madres buscadoras es desesperada y están pidiendo una reacción al gobierno. Dicen que se fue a Carla Quintana y no hay una respuesta por parte del gobierno a la dramática situación. No estamos hablando de poca gente. Ahora que estamos recordando el pinochetismo y estamos recordando también el videlismo y toda la desaparición de personas. En la Argentina desaparecieron 30.000, aquí tenemos 111.000 y no hay un gobierno que sea el responsable de las desapariciones, pero tampoco de encontrar a la gente. Bueno, la nota hoy está en la política. Alejandro Moreno encabezó un evento, una especie de misa de cuerpo no presente, porque no estaba en este caso Beatriz Paredes, pero anunció que ellos ya no la apoyaban, que se iban directamente con Xochitl Gálvez. Por esas razones, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Pues eso es lo que dijo Xochitl Gálvez ya declaró, en un momento más vamos con Israel Aldave, nos tiene la declaración que hizo ahí en el chacaleo. Dice que Beatriz todavía no ha declinado. Hay una cortesía por parte de su compañera, en este caso de Fórmula, en el frente dice que quiere hablar con ella para conocer su postura, pero agradeció, por supuesto, a Alejandro Moreno el apoyo. Mario Delgado dice que el PRI derribó finalmente hoy sus últimas paredes. Gerardo Fernández Noroña cuestionó si el Frente Amplio está cayendo en actos anticipados de campaña. Bueno, pues eso, pero por el lado de Morena, quiero decirle que el equipo de Marcelo Ebrard dice que hay una serie de problemas con el levantamiento de las encuestas. Escuchemos a Marta Delgado. Hemos tenido, bueno, carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta en el día de hoy. Es un proceso complejo. El partido está sensible para poderlo recomponer. Hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia muy cercana para poder vigilar este proceso las 24 horas del día. Pues parte, por supuesto, de lo que dijo. Le comento en otros temas que el aeropuerto ordenó bajar el tope de operaciones de 52 a 43, por lo decir. Hay menos operaciones en el aeropuerto Capilones que tienen dos caminos las aerolíneas. Dejar de volar, sustituir las operaciones a los destinos más rentables por los menos rentables, o Isalaifa, ¿no?, que es también una posibilidad en la vida. Pero me explicaba hace un momento, Bradley Arzuaga, el tema de la conectividad y la problemática que esto representa. Así es que es una noticia complicada para la aeronáutica civil en el país. Le comento que un grupo de militares de un golpe de Estado en Gabón, ya no solo es Níger, también en Gabón, luego de conocerse los resultados electorales en este país. Y Donald Trump, que está, pues, ¿qué le puedo decir de él?, llamó loco a Joe Biden. Escucha usted. El retorcido Joe Biden no solo es tonto e incompetente, creo que se ha vuelto loco, un lunático delirante. Pues así lo dice. Pausa, volvemos. Vamos con la información del comité organizador de la consulta para la selección de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio. En este caso, bueno, pues, una de ellas era Xochitl Gálvez, la otra Dolores, en este caso, Beatriz Paredes, iba a decir Dolores Padierna, imagínense, ella era aspirante a la Cuauhtémoc, y bueno, pues, no resultó electa Dolores Padierna. Beatriz Paredes. Los resultados, según el sondeo de opinión, que sorprende que lo hayan dado a conocer hoy, después de las presiones de los partidos políticos, hace un ratito hablaba con José Antonio Crespo, ayer también platiqué con él, rarísimo, ¿no? Xochitl Gálvez gana en los dos, en el telefónico y en el de vivienda, y en la ponderación tiene 57%. Beatriz Paredes en la ponderación tiene 42%, lo cual, bueno, pues, los lleva a decir, estamos por arriba. Esto ocurre al filo de mediodía, por la tarde, como ya le dije en titulares, sale el presidente nacional del PRI, y en ausencia de Beatriz Paredes, lo cual es una descortesía superlativa, entiendo que haya elementos a considerar, pero, bueno, hay no solamente una consideración histórica, una persona que merece todo el respeto, entre otras cosas, porque estaba dando la cara por ellos, ¿no? Y estaba dando una, pues, un debate, yo creo que muy valioso, sin estar ella presente, y sin saber qué, lo que le correspondía a ella, que era seguir o no seguir, nosotros hemos decidido retirarle el apoyo. ¿Es lo correcto? Bueno, pues, supongo que ante estos datos del sondeo, de los sondeos de opinión, era muy difícil que Beatriz Paredes pudiera ganar o remontar esta ventaja respecto a Xochitl Gálvez, pero todo mundo tiene derecho a anunciar su retiro. Digo yo que fue una especie de oración fúnebre, porque ellos sí se decidieron en halagos por ella, su visión y todo lo demás, una misa funeraria, pero no de cuerpo presente. No ha estado ahí Beatriz Paredes, y sigo pendiente, me notifican en el momento que reaccione, que diga algo o en redes sociales, o declare algo, algún medio de comunicación importante, por la consideración de esta mujer, a la que hoy anuncian que simple y llanamente bajan del proceso. La que se muestra más razonable y más cortés desde el punto de vista político, incluso Israel Aldave, déjame decirlo, con sororidad, es Xochitl Gálvez, que dice, yo no he hablado con ella, o sea, a ver, quien tendría que decir que se baja es ella, pero ya en este caso, como decía alguna aguda observadora de la vida política de este país, hay como dinomachos, si yo decido por la señora, y la señora se va a bajar, porque yo soy el que mando, lo cual no deja de ser estéticamente muy complicado, pero bueno, ese es mi punto de vista, Israel Aldave, ¿qué dijo Xochitl Gálvez? Adelante. Sí, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, ha concluido este evento de Xochitl Gálvez aquí en la Expo Santa Fe, en donde fue arropada por los alcaldes de oposición de la capital, por supuesto, legisladores federales y locales, comentábamos justamente, Leonardo, que Xochitl Gálvez, pues, recibió, recibió esta noticia de Lía Limón, quien organizó este evento, la alcaldesa de Álvaro Obregón, justamente cuando se llevaba a cabo el evento, Xochitl Gálvez, pues, muy emocionado recibió la noticia, sin embargo, Leonardo, pues, un poco más adelante, ya en entrevista a Galvez Ruiz, le corrige la plana a Lía Limón, y es que ella le había dicho que ya Beatriz Paredes había declinado a su favor, sin embargo, como lo comentamos, Leonardo, la propia Xochitl Gálvez, corrige la plana, e incluso afirma que la única persona con la que ella quiere hablar en estos momentos, es con la periodista Beatriz Paredes, a quien le hizo un amplio reconocimiento, aquí sus palabras. Yo, con la única que hoy quisiera hablar, es con Beatriz Paredes, porque es la persona que debe de decidir si quiere que sigamos en el proceso, yo estoy dispuesta a seguir. A mí, con la persona que me gustaría hablar, es con Beatriz, agradezco enormemente al presidente del partido, no conozco sus palabras concretas en este momento, pero buscaré a Beatriz. ¿Qué le va a decir a Beatriz Paredes Senador? Pues hablaré con ella para ver cuál es su postura. ¿Pero entonces no es válido lo que salió a decir el presidente del PRI? Bueno, es el presidente del PRI, claro que es válido. No, él tiene una postura, a mí me gustaría conocer la postura de la contendiente, que es Beatriz Paredes. Allí está Leonardo, las palabras de Xochitl Gálvez, con clase podemos decirlo, Leonardo, ella dice esperar justamente a conocer la postura, que va a asumir la senadora del Revolucionario Institucional, respecto a su participación, o ya no participación, en este proceso de selección, del Frente Amplio por México. De entrada, Xochitl Gálvez va a retomar justamente sus actividades, mañana va a llevar a cabo una gira de trabajo, por Acapulco, en el estado de Guerrero. Ella afirma que independientemente, de lo que suceda en las próximas horas, ella se pronuncia, porque el próximo domingo, tal y como estaba planeado Leonardo, se lleve a cabo la votación, esto para darle mayor certidumbre, y legitimidad, sobre todo, a este proceso de selección, del aspirante, del Frente Amplio por México, que cuando la ley lo permite a Leonardo, hay que señalarlo, se va a convertir, en el candidato presidencial, de la oposición. Leonardo. Muy bien, pues Israel, muchas gracias. Muy buenas noches. A ver cómo está el tráfico, ahí en la Expo Santa Fe, aquí se pone horrible, cada vez que hay evento. Bueno, le comento, que hay en este caso, en el informe de finanzas públicas, pues un hueco importante, ¿no? En los ingresos petroleros, se nos cayeron 180 mil millones de pesos, 22% abajo, el fondo del petróleo mexicano, que era uno de los fondos, que teníamos, pues como reserva, ¿no? Los momentos en los cuales tenías precio alto, mandabas al fondo mexicano de petróleo, yo recuerdo que en algún momento, Federico Reyes Heroles me lo explicó, y era una gran idea, ¿no? Pensar así como en el modelo noruego, pues traemos ahí un hueco de 71 mil millones, en el fondo, el ISR para contratistas asignatarios, en los que hay 69 mil millones, y bueno, pues voy viendo los distintos ámbitos, el caso de los ingresos tributarios, también tenemos una baja de 104 mil millones, ¿sabe qué? Se ha caído brutalmente el IVA, 120 mil millones de dólares. Bueno, seguimos con la información, voy ahora con la consejera Latapi, Alejandra Latapi, como usted sabe, es integrante del Comité Organizador del Frente Amplio de México, consejera, bienvenida. Hola, doctor, buenas noches, buenas noches a la audiencia. Oiga, pues, ¿qué pasa después del anuncio del revolucionario institucional? Es decir, ya les notificaron ustedes que el proceso del domingo ya no tiene lugar, consejera. No, hasta el momento no, no hemos recibido ningún anuncio, yo lo que escuché fue, pues, con sus propias diferencias en términos de los contenidos, de las palabras, pero bueno, así como escuchamos en este momento que el PAN se pronunció por un aspirante, que el PRD se pronunció por otro aspirante, hoy lo hace este tercer partido por esta misma aspirante, una vez conociendo pues los resultados que nos pidieron adelantar de los estudios de opinión. Pero hasta el momento no hemos recibido ningún aviso o una notificación, solicitud para alguna modificación en el diseño del procedimiento. ¿Eso se los tendrían que pedir directamente los partidos políticos? Pues sí, porque así como nos pidieron modificar mediante un acuerdo motivado y sustentado, como dicen los abogados, para cambiar y adelantar los resultados de los estudios de opinión, pues aquí tendría que presentarse alguna solicitud para poder modificar esa parte de la reglamentación que nosotros mismos nos dimos. Oiga, pero pues si es una descortesía enorme, digo, en este caso Alejandro Moreno anuncia que ya no va Beatriz Paredes, que es algo así como si el suegro anuncia que el novio o la novia no se van a presentar a la boda, pero ustedes iban a organizar el catering y tampoco les han dicho que no va a haber boda. Bueno, nosotros estaremos esperando en su momento y además en unos momentos más tendremos otra reunión del comité organizador. O sea, esto va siendo pues conforme van sucediendo los eventos. Yo no lo veo como ninguna descortesía. Exactamente, exactamente. Pues así hemos ido en dos meses construyendo este proyecto que también habrá que recordar. El objetivo de todo este esfuerzo es la construcción de un frente, pero de este proceso es encontrar una persona competitiva dentro de un modelo que me parece que también es muy rescatable, que en un modelo de alianza política ciudadano-partidista en donde los ciudadanos estamos y hemos tomado en el centro de la... hemos estado en el centro de las decisiones tomando todas las decisiones de la organización de este proceso. Si la realidad se va modificando pues lo que se puede ir cambiando es el procedimiento, no ponerlo por encima del objeto. ¿Por qué accedieron a publicar las encuestas antes de que se llevara a cabo la consulta? Porque fue una solicitud de los tres partidos que integran el frente. Pero ustedes accedieron, no podían decir, oiga, no, vamos a terminar el proceso, porque para todo efecto práctico pues van a decidir igual que Morena, no por encuestas. No, yo creo que es muy diferente, doctora. Aquí construimos un padrón con más de dos millones de personas que voluntariamente se registraron a pesar de los contratiempos que tuvimos y además sí quiero decir, en esta plataforma en menos de 15 días se validaron más de dos millones de registros y poner el ejemplo que en su momento el INE tardó seis meses en validar y verificar totalmente de acuerdo y me pareció una proeza pero ahora va a ser un ejercicio que no se lleve a cabo, ¿no? No, no, porque estas personas ya participaron inscribiéndose, han participado en estos foros también, hemos recibido sus opiniones, se ha movilizado, construimos una estructura también ciudadana en cada uno de los estados, o sea, no hay, aquí no hay de dazo alguno, aquí no hay autoritarismo alguno, aquí, ha sido la ciudadanía en alianza con los partidos quienes estamos construyendo toda esta posibilidad. Pero en este caso yo lo que no entiendo es la descortesía, entiendo que usted no lo vea así, pero con ustedes y con Beatriz Paredes, o sea, ¿qué necesidad tenían de terminar así? ¿No podían esperar el domingo? Yo no lo veo que haya terminado, doctor, porque todavía no se ha tomado una decisión al respecto. Nosotros hemos seguido trabajando, los materiales que están distribuyendo en los estados, se llevaron a cabo todas las impresiones y la producción, o sea, pero si la realidad se modifica, pues sí sería absurdo seguir trabajando para... Ya se modificó y no, consejera, digo, los tres partidos se pronunciaron por Xochitl. Sí, pues ya que nos pidan que modifiquemos el procedimiento. Lo que quiero decir es que aquí el objetivo no era tener un procedimiento, el objetivo es encontrar a la persona que pueda llegar a ser competitiva y que pueda encabezar la construcción de este frente político. Ese es el objetivo, se diseña un procedimiento, si ese procedimiento es insuficiente o ya no sirve, pues hay que adaptarse. Yo creo que lo importante es preservar el modelo donde la ciudadanía tengamos un papel central. Y ya estaban impresas las boletas, todo, ¿verdad? Así es, así es, doctor, esto no se ha suspendido hasta el momento. Bueno, pues pendiente estoy. Consejera Latapi, como siempre, muy agradecido con usted. Pues muchas gracias, doctor, y muy buenas noches. Saludos, Alejandra Latapi, hoy conversando con usted y para mí es un privilegio, es un privilegio profundamente grande, pues es un hombre el que ha aprendido tanto, Luis Mayra, exministro de Chile, pero también un hombre que nos ha enseñado tanto en México sobre la democracia en su país, sobre la democracia en los Estados Unidos y muchos temas más. Luis Mayra, bienvenido. Buenas noches, Alejandro. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Bien? Luis, ¿bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, he estado aquí cinco días en una jornada preparatoria de los 50 años del golpe de Estado en Chile que creó una enorme cercanía entre los pueblos de México y Chile y estamos por lo mismo recibiendo al presidente de México el próximo 11 de septiembre en Santiago. Sí, sí, es por supuesto una fecha muy significativa. Ayer platicaba con Insulsa y le preguntaba a Luis si los jóvenes chilenos recuerdan lo que ocurrió hace 50 años, cómo un pueblo puede perder efectivamente una democracia y bueno, pues ahí terminamos la conversación. Te pregunto ahora, los jóvenes lo recuerdan, ¿cuál es la importancia? Tú recuérdale a los jóvenes mexicanos que el día de hoy nos ven en todo el país la importancia de lo que ocurrió en Chile, el proceso democrático que se interrumpió en Chile hace 50 años. Luis. Bueno, si hubiera que hacer una síntesis, diría que lo que a los jóvenes chilenos le señalamos es que el país que se hizo independiente en los mismos años en que México logró su independencia, nosotros en febrero de 1818, en toda su historia hasta septiembre de 1973 nunca había tenido un golpe de Estado. Desde 1932 cada seis años se habían elegido los presidentes de Chile en procesos democráticos limpios y reconocidos. A veces en un plazo más corto porque los dos presidentes murieron anticipadamente, pero el mandato de seis años fue siempre constitucional y cívicamente respetado. Y en ese país se va produciendo un proceso de multiplicación de posturas en los años 50, los años 60 son años de crecimiento en todo el mundo de la movilización social, de las posiciones de cambio y en Chile crece la izquierda y la izquierda tiene un líder que se llama Salvador Allende que va progresando hasta ser en 1958 segundo en la elección presidencial de ese año a 30.000 votos de distancia del ganador y se convierte en una figura importante en la región latinoamericana de mucho seguimiento en Estados Unidos y central en la vida política chilena. En la elección de 64 se polarizan las cosas y hay solo dos candidatos Allende pierde por tercera vez y postula con apoyo de la izquierda que tenía seis partidos de nuevo en 1970 y contra todo pronóstico porque el favorito era el expresidente Jorge Alessandri Allende gana sorpresivamente la elección. Eso obligaba porque no había mayoría absoluta a una ratificación en el Congreso Pleno. Todos los senadores y diputados del Congreso chileno debían elegir entre las dos primeras mayorías relativas siendo Allende primero y el expresidente Jorge Alessandri que gobernó entre 58 y 64 como segundo en la lista. Allende había ganado por un pequeño margen con más de 30 mil votos y debía decidir el Congreso y eso fue un proceso extremadamente apasionado y de interés internacional porque era la primera vez que un candidato que se programaba formalmente no sólo como un hombre de izquierda sino como un adherente del pensamiento marxista ganaba una elección presidencial limpia y legítima con varios otros opositores. Eso por cierto provocó también una enorme significación en Estados Unidos y era un tiempo ya de movilización social en América Latina. Faltaba un año para la Revolución Cubana y cuando Allende se convierte en el segundo líder del país y en ese contexto ya con el desarrollo de la Revolución Cubana y su enorme impacto libera la elección del 64 en que todos los demás partidos se juntan y es una candidatura que tiene que enfrentar a sólo un oponente y pierde por tercera vez y va a una cuarta elección en el año 1970 en que no tenía ningún favoritismo aparecía atrás en las encuestas y sorpresivamente gana por este margen de 34 mil euros. Está claro digamos con la retrospectiva que dan los años el papel desestabilizador que jugó Estados Unidos en el particular hay todo aún así escrito el papel de Kissinger y también está claro Luis el papel que en su momento jugó el régimen cubano desde el 59 empezaba pues aquella discusión de si el cambio en América Latina debía venir por la vía revolucionaria cubana o debía venir por la vía democrática de los chinelos Luis ¿están claros los papeles de estos dos actores? 50 años después Yo creo que el 64 la elección ya estuvo marcada por esa polaridad y era perfectamente posible que en América Latina un grupo que tenía la capacidad electoral en un país donde había elecciones democráticas y abiertas postulara como hizo Salvador Allende por más de 25 años un proyecto de país y una propuesta de cambio social que fue recibiendo adhesión creciente en el país y en una elección completamente limpia como todos reconocer fue finalmente proclamado por el Congreso Pleno con un gran margen de ventaja ganó por el 75% de los votos de los senadores y diputados y se convirtió impecablemente cumpliendo todos los requisitos constitucionales en el presidente de Chile era un modelo distinto del cubano y eso era posible porque la realidad de cada país podía definir de qué manera en ese país los sectores que estaban por el cambio social los partidos de izquierda elegían buscar su llegada que la democracia era digamos un espacio a partir del cual se podían hacer todas esas transformaciones pero de alguna manera el golpe a Salvador Allende demuestra otra cosa ayer también comentaba yo lo que escribió Mitterrand y Felipe González cuando arrancaban sus gobiernos ese día aprendimos que la democracia tiene límites es el poder del dinero y la actitud todavía en aquella época Luis de los Estados Unidos yo diría Leonardo que habíamos aprendido eso un poquito antes porque el proceso fue para los que no vivieron esa etapa el siguiente Estados Unidos siempre buscó en América Latina que hubiera procesos electorales para elegir los gobiernos pero en un cierto momento la gente empezó a elegir candidatos que no eran tan cercanos o simpatizantes del modelo y la política norteamericana y eso empezó a pasar en un número creciente de países y fue simbólico porque pasó en el país más grande de la región que es Brasil y en 6 o 7 países más Chile fue uno más un modelo más de izquierda pero en el departamento de estado en el consejo de seguridad nacional de Estados Unidos tuvieron que hacer una reflexión muy contradictoria con su historia y con su significado que era que el proyecto que ellos promovían en el mundo que era el camino democrático liberal para elegir y cambiar los gobiernos podía dar resultados que llevaran a modelos más cercanos al modelo en la guerra fría del llamado socialismo soviético y al modelo del capitalismo norteamericano y lo que Allende significó fue una tercera alternativa buscar el socialismo rechazando rechazando a los dos actores mayores de la guerra fría y no queriendo ni el modelo comunista soviético ni el tipo de modelo democrático capitalista norteamericano buscando lo que él llamó un modelo democrático para llegar a un socialismo en democracia pluralismo y libertad eso se llamaba la vía chilena al socialismo y le colocaba al pueblo chileno como árbitro para tomar esa decisión muy bien oye por mucho que aprender Luis no te quitamos más tiempo a ver si en un mes o así volvemos a conversar para que nos digas cómo estás viendo también los Estados Unidos parece que Trump viene de regreso Luis hay una elección muy impredecible a ver si conversamos en un mes así te mando un gran abrazo y te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros un gusto hasta luego Luis Mayra para fortuna nuestra hoy conversando con usted y bueno pues hoy es día de grandes personalidades el embajador Ventura él es usted lo sabe consejero de Albert Stonebridge Group y también miembro de Comexe está ahí en el enlace embajador ¿cómo estás? muy bien buenas noches Leonardo qué gusto platicar con usted oye pues platicando recordando lo de hace 50 años lo que significó Allende pero también quisiera ponerme en este caso pues memorioso contigo ¿no? ayer escuchamos a Adela Fuente en su último discurso en Naciones Unidas hablando de la desnuclearización y bueno pues a mí me encantaría que recordaras con el auditorio el papel que México ha jugado en todo eso tenemos toda una historia incluido un premio Nobel sobre el particular que también vale la pena recordar Julián sí por supuesto mira sin duda la lucha por el desarme es uno de los rasgos emblemáticos de nuestra política exterior y especialmente de su diplomacia multilateral el tema efectivamente se identifica pues con grandes personalidades que le han dado pues renombre y credibilidad internacional a la diplomacia mexicana Alfonso García Robles premio Nobel de la Paz en el 82 Miguel Marín Bosch un respetado y muchas veces muy temido negociador ayer nos lo recordaba ayer nos lo recordaba en el aniversario del tratado de provisión completa de los asesorios nucleares él presidió la primera fase de la negociación Sergio González Galvez negoció la incorporación de Cuba al tratado de Tatelolco cancilleres forjados en la cancha de la ONU como Jorge Castañeda Manuel Tello Padilla Nervo en la posguerra y pues sucesivas generaciones de diplomáticos que han seguido ando la batalla en diferentes frentes y aquí es importante detenernos un poquito en la personalidad cada uno muy diferente de talantes muy diferentes pero pues todos experimentados negociadores que en diferentes contextos nacionales internacionales pues idearon impulsaron o acompañaron iniciativas que formaron parte de un marco jurídico internacional cada vez más amplio y da sustento algo muy importante que la amenaza nuclear afecta a todos su atención es un asunto de legítimo interés de la comunidad internacional todos con una dosis de audacia y pericia y una capacidad de navegación en un entorno pues de grandes tensiones ahorita que está pues que muchos han visto la película Oppenheimer pues es importante recordar que la carta de San Francisco con la que se estableció la ONU pues se firmó literalmente días antes de que se detonaran las bombas en Hiroshima y Nagasaki el mundo no conocía el inicio de la era nuclear la capacidad destructiva de las armas nucleares y la carta era muy vaga muy general hablaba del desarme y de la paz pero realmente correspondió a los diplomáticos en los primeros años y ahí Padilla Nervo jugó un papel importante pues empezar a diseñar esta hacienda y ahí paralelamente para construir una huella mexicana que está ahí que incluye el tratado de Catelolco de 1967 estableció la primera zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada tiendo a imaginarme tú la historia diplomática la dominas pero ese tratado se firma cinco años Julián después de la crisis de los misiles donde verdaderamente la gente le vio los dientes a una guerra nuclear no era una figuración o una hipótesis con la que trabajaban los expertos era una amenaza real Leonardo y directa a 90 kilómetros de la costa así es y pues a veces perdemos de vista este contexto histórico el tratado de Catelolco el tratado para la construcción de armas nucleares en América Latina y el Caribe fue originalmente una propuesta brasileña pero ante el golpe de estado en ese país en 1964 los militares anuncian quieren desarrollar un programa militar oye me va a sonar la campana me permites que crucemos el corte embajador por supuesto volvemos los créditos me está diciendo Javier Lozano que no estamos dando los créditos y él entiende mucho de música autoridad absoluta los corregimos pero bueno seguimos en conversión con Julián Ventura nos fuimos embajador a la pausa cuando nos decías que la propuesta de esta del tratado de Catelolco que fue finalmente tratado de Catelolco era originalmente brasileña pero que ocurrió embajador pues un golpe de estado en el 64 México había estado trabajando con Brasil y otros países afines acompañando esto y aquí es donde entra la audacia el subsecretario de Relaciones Exteriores era Alfonso García Robles él toma la iniciativa saca el acuerdo del presidente de la república y México se propone como sede pues más allá de todas las contribuciones sustantivas que hizo México a ese tratado pionero que posteriormente fue replicado en otras regiones Oye y se ha mantenido una política de estado sobre el particular ayer escuchamos a De La Fuente en su último discurso ¿se puede decir que ha habido una política de estado todos estos años sobre ese tema Julián? Yo diría que sí que ha habido una gran consistencia México ha construido capacidades en este campo las manos mexicanas están metidas en pues todos los principales instrumentos de armas nucleares el embajador de La Fuente mencionó ayer que en noviembre a finales de noviembre se va a celebrar la segunda conferencia de estados partes sobre el tratado de prohibición de las armas nucleares ese fue negociado en la pasada administración entró en vigor en enero de dos mil veintiuno diplomáticos como Ruiz Cabañas Lomónaco Gómez Camacho en fin toda una serie de negociadores pues fueron reconocidos por diversas organizaciones para pues llegar a hacer la realidad llevar a la realidad este tratado que no ha entrado en vigor y ahí es otro tema muy importante que debe destacarse pues el idealismo en las relaciones internacionales no está reñido con la real política se va construyendo derecho internacional derecho internacional humanitario prácticas internacionales y en ese sentido yo sí diría que ha habido una gran consistencia por parte de México como todo en los organismos internacionales se requiere voluntad política de los estados que la integran estamos en una coyuntura muy difícil no hay movimiento de parte de los estados poseedores de armas nucleares de avanzar realmente al desarme y a la reducción de arsenales está suspendida Rusia se salió suspendió los tratados que tiene con Estados Unidos está el riesgo latente de Irán y de Corea y por eso hay que seguir ahí siendo una especie de conciencia diría yo el Pepe Grillo con Pinocho o un pequeñito Luis Aguilar con las películas de Pedro Infante de toda máquina combinado con pericia contenido sustancia que sea creíble y que permita a estos estados mover posiciones en el mediano y en el largo plazo pues gran tema embajador Ventura gracias por el tiempo de haber estado esta noche con nosotros un gran gusto Leonardo buenas noches bueno pues ahí lo tiene el embajador Ventura miembro de Comexi el día de hoy platicando con usted sobre este tema un tema que ha sido importante en la historia de este país y hoy que tenemos la amenaza nuclear nuevamente vuelve a ser tema de discusión ahora doy la más cordial bienvenida Enrique de la Madrid Miquel Enrique ¿cómo estás? Doctor Curcio muy buenas noches con el gusto de saludarte a ti al auditorio pendiente de varias cosas bien tu redes sociales que estuviste platicando con Arturo Sarucán ¿qué tema abordamos esta semana? pues mira sin duda creo que yo quiero hacer una reflexión quizá más profunda sobre lo que está ocurriendo el día de hoy pero una vez que tengamos también a mí me gustaría oír la opinión de Beatriz Paredes sobre el tema del procedimiento porque yo creo que no hay que perder de vista así lo veo yo que lo más importante es cambiar de rumbo del país tener un frente amplio consolidado que es el que hemos venido construyendo pero también creo que me gustaría escuchar a Beatriz para ver cuál es también su análisis de la situación creo yo Leonardo así nomás haciendo un primer planteamiento que las cosas han avanzado bien pero al final nos encontramos con un dilema y que es el siguiente la encuesta que me parece que es lo que refleja el sentir de los mexicanos la encuesta porque eso es una encuesta es representativa de una sociedad la encuesta claramente favorece a Xochitl por 13 puntos entonces ahí hay que siente la gente pues la mayor de la gente dice queremos que sea Xochitl la que represente y ahí están los datos que tú estás poniendo doctor en el de vivienda se ve sobre todo la diferencia de 13 puntos se ve 20 puntos en la telefónica y luego ponderan ¿verdad? 57 contra 42 o sea con 15 puntos de diferencia el número en ese sentido es claro ¿qué quiere decir por otro lado? así hay que decirlo porque creo que hay que hablarnos con la verdad esta es la reflexión que yo hago pues la ponderación estaba mal porque si la encuesta que es el sentir de la población no puede valer lo mismo que el resultado de una votación en donde en el mejor de los casos el padrón son 2 millones de personas y en cambio la encuesta en teoría representa en teoría a los 90 millones de votantes yo creo que esa es la reflexión de fondo y esa es la que yo creo que debiera de explicarse para que entonces se justifique por qué ya no estamos llegando al final pero yo no quiero decir más que esto antes de escuchar a Beatriz queda claro destaco cosas la votación lo que más bien la encuesta es favorable a Xochitl una dos me parece que los comentarios de Xochitl han sido muy respetuosos incluso hacia Beatriz con sororidad lo mínimo que podrían hacer es haberla invitado y que lo declarara a ella Enrique yo creo que las formas cuentan Leonardo la forma es fondo decía Reyes Heroles y también otra cosa que es clara es que el PRI ya se pronunció a favor de Xochitl repito es el sentir de los mexicanos sí pero hay que explicarlo hay que explicarlo y a mí la que se me ocurre es esta pues que está mal ponderado el tema de que no puede valer lo mismo el sentir de los mexicanos que las firmas de a lo más dos millones de mexicanos que es el padrón de la encuesta pero esperaría los resultados y tema dos para cambiar rápido ya vi que estaba antes lo internacional ayer en una plática con Arturo Sarucán y lo subí por ahí en mi tweet de las cosas que me sorprendió de las muchas porque Arturo es un tipo tremendamente capaz tremendamente preparado realmente un especialista en materia internacional y sobre todo relación México-Estados Unidos pero me llamó la atención el número de nuevos diplomáticos rusos en la embajada de Rusia en México ochenta adicionales adicionales no sé a qué número pero ochenta adicionales lo mismo de cubanos Leonardo diplomacia pública Enrique entonces digo dices ah que caray no sabía creo que hay como ocho mexicanos en Rusia ocho en toda la embajada pero hay por lo menos ochenta más recientemente ¿qué están haciendo los rusos aquí en México? seguramente les interesa muchísimo México ¿no? probablemente también les interese estar al lado de los Estados Unidos pienso yo entonces bueno nomás lo dejo ahí como nota preocupante preocupante el rol que se pudiera estar jugando desde nuestro país en materia pues qué será de información de investigación de espionaje tú sabes de esto más que yo Leonardo están descubriendo la fascinación del sol en México los rusos eso es lo que hacen y decía Beata Buenas algunos días también lo comentó Saru Khan también hay muchas mujeres hay que tener en cuenta también esa faceta ¿no? entre las diplomáticas rusas no perder de vista ese ángulo que entiendo que resulta irritante y en algunos casos picante pero es un tema creo que muy relevante a seguir pues así están los asuntos yo he hecho en falta que tú que manejaste el proceso político con unas formas que todo México te reconoció en este caso haya faltado esa consideración a una mujer que ha hecho un papel extraordinario Beatriz Paredes enriqueciendo la deliberación nacional yo creo mi querido Enrique hago el apunte que nadie y especialmente ella merecen ser tratados así yo creo que Beatriz es un gran personaje de la política mexicana yo la conozco de hace muchos años pero fui sobre todo diputado junto con ella en la legislatura 58 fue mi coordinadora es una mujer que a los 30 y poquitos años era gobernadora de Tlaxcala y creo que tuvo un gran desempeño también en estos en estos foros entonces repito las encuestas son claras en cuanto a que los mexicanos y así es la vida y así hay que aceptarlo se sienten más empáticos con el perfil y las características de Xochitl y sabes que bien para Xochitl y bien para el frente no obstante me sumo a tu reflexión las formas cuentan y quiero esperar a ver que dice Beatriz pero creo que la decisión está tomada pero mi solidaridad y mi amistad y me afecto siempre también para Beatriz y mi reconocimiento a Xochitl muy bien pues te agradezco muchísimo mi querido Enrique el enlace que estés muy bien Leonardo un abrazo igual estamos por supuesto pendientes y bueno pues seguimos por supuesto con la información tenemos más temas me cuentan a que vamos 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 por supuesto con la doctora la doctora Domínguez Barbosa ya la tenemos en el enlace vamos con ella bueno pues tenemos más información dicen que es inconstitucional la desaparición del fideicomiso fidecine único mecanismo previsto en la ley para garantizar el acceso y participación permanente en la industria cinematográfica también hoy el tribunal electoral tuvo una serie de elementos importantes un posicionamiento sobre los temas de comunicación social que dan tranquilidad vamos con mi compañera Andrea Meraz que la tenemos ya en el enlace no tenemos Andrea Meraz no Andrea Meraz cubrió el tribunal electoral si me ayudan también con ella vamos le comento también que la gobernadora Tere Jiménez presentó acciones para impartir educación de primera en Aguascalientes anuncia la gobernadora de esa entidad que se invertirán más de 432 millones de pesos en obras de infraestructura todas las escuelas públicas de educación básica contarán con internet y presentaron la plataforma Pasos Gigantes con más de 10 mil contenidos digitales para estudiantes docentes y padres de familia se van entregando los libros de texto en distintos gobiernos o entidades incluidas Aguascalientes y lo acompaña en este caso la gobernadora con este tema Andrea Domínguez doctora cómo estás buenas noches muy buenas noches Leonardo te saludo con el gusto de siempre y esta vez te traigo un tema que nos tiene que llamar la atención a todos desde hace muchos años más con las cifras de obesidad que estamos manejando en nuestro país y también en el mundo pero sobre todo en nuestro país obesidad infantil y es la prediabetes no sé si has escuchado hablar de este término pero así se reconoce a esta etapa que antecede a la diabetes tipo 2 y que nos da oportunidad de detectar a los pacientes con mucha prioridad a que evolucionen a un estadio crónico mucho más tormentoso con muchas más comorbilidades ¿qué es la prediabetes en sí? antecede más o menos 10-15 años a la diabetes tipo 2 hoy por hoy la podemos detectar a tiempo con pruebas en sangre muy sencillas accesibles y en la actualidad tenemos el refugio sobre todo de disponer de algunos fármacos mucho más avanzados no en la canasta básica hago hincapié para que no se vayan a libre estar porque traemos deficiencias en ese sentido como ya lo hemos platicado en este espacio pero hay oportunidad para que podamos frenar el progreso de esta enfermedad y de sus comorbilidades te doy datos nada más para que te des una idea en el 2022 en Lenzanud Lenzanud como tal reportó alrededor de un 22% de los mexicanos con padecen prediabetes con una prevalencia como tal y 18% con diabetes tipo 2 se especula que para este 2023 uno de cada tres mexicanos tenemos prediabetes y no lo sabemos entonces imagínate la oportunidad que sería de poder ser detectado a tiempo y que no todo sepamos bien esto si bien está relacionado con obesidad con temas de excedente de grasa corporal sabemos hoy por hoy que los datos genéticos que arropa y que causa este padecimiento son muy importantes tenemos gente que se alimenta correctamente y aún así debuta con prediabetes y con diabetes tipo 2 entonces podemos cambiar la historia de muchas familias que en décadas anteriores pues padecían de diabetes tipo 2 seguramente tú mismo sabrás de casos inclusive cercanos que perdían la vista amputaciones de algunas extremidades úlceras y demás esto no tiene por qué ya ser en una en un intento no quiero decir utópico porque no lo es pero estamos tratando de preservar que estas enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles si bien nos hacen vivir más años los vivamos con mayor calidad si todos nos vamos a morir y nadie aquí me puede decir que no lo pueden disfrutar que no hay que disfrutar la vida pero también hay que buscar el mejor buen morir por así decirlo y que tengamos una buena calidad de vida hasta el último momento de nuestra vida absolutamente y bien morir creo que es un derecho y es un tema que deberíamos discutir ya con más amplitud en la democracia mexicana tema difícil sé que tiene muchas aristas pero es un asunto fundamental mientras tanto cuidarnos y generar esa conciencia que como tú dices desde edad muy temprana puede con decisiones que vamos tomando mejorar todo nuestro trayecto vital doctora así es nada más así un pequeño paréntesis parte del abordaje y de lo que nos hemos arropado no solo en guías nacionales sino internacionales para el mejor tratamiento de estos pacientes ha sido a través de las normas normas oficiales mexicanas que una de las cuales nos retiraron es esta en enfermedades crónicas entonces hay que buscar también seguirse capacitando a todos los médicos tenemos la responsabilidad de seguirnos capacitando para ofrecer la mejor alternativa para nuestros pacientes pero que sepan que no están solos en el sentido de que ni todo es lo que comen o sea no es necesariamente lo que comen tampoco tiene por qué ser frustrante este camino puede ser muy impactante un diagnóstico de este tipo pero están viviendo en una época en la que no solo la progresión de la enfermedad se puede frenar sino en muchos casos revertir o lo que es correctamente dicho la remisión como tal de la prediabetes entonces hay que buscar la atención les pido que por favor busquen a su experto en salud y pues a cuidarse como siempre les voy a decir muy bien pues a cuidarnos Andrea muchas gracias cuídense mucho la doctora Amigues Barosa ahora hoy con la otra Andrea que tiene la información del tribunal antes comentarle que veo que el INE le ordena a Ricardo Salinas Pliego eliminar publicaciones contra Citlaly Hernández yo veo un INE absolutamente perdido o sea le están haciendo precampañas el frente y Morena y como no se ha podido regular se va en este caso contra un particular y le dice que tiene que eliminar comentarios que ha hecho una senadora le podrán parecer a uno bien mal regular podrán tener un contenido muy agresivo pero hay un asunto que es absolutamente claro el INE no regula a los ciudadanos y el ciudadano Salinas Pliego podrá decir oiga pues yo no soy ni partido político ni estoy contendiendo electoralmente contra ella consecuencia me parece que sí que podrían haberle pedido a Cenapred con Apred que la prevé la discriminación o a cualquier otro a la CIR no sé a quién pero el INE ordenándole a Salinas Pliego él dirá además con quién se meten ni más ni menos dirá y ustedes quiénes son aquí para ordenarme a mí en mis redes sociales qué digo o qué dejo de decir Andrea Meraz adelante Hola doctor buenas noches pues hoy la sala superior del tribunal electoral suprimió darle una valoración positiva o negativa a los programas de análisis opinión debate revista y espectáculos los cuales van a ser sujetos a monitoreo para las elecciones de 2024 el análisis realizado por el INE y una institución de educación superior prevé que para el siguiente año este monitoreo se aplique en noticieros o programas de revista de espectáculos adicional a aquellos que sean pues de opinión el reclamo de quienes impugnaron pues esta esos lineamientos de monitoreo este análisis fue por que con la valoración se vulnera la libertad de expresión ya que se inhibe la labor de periodistas y comunicadores y ante ello pues la magistrada Mónica Soto propuso modificar el acuerdo del INE solo para eliminar la parte de si es positiva o negativo el programa que va a estar a revisión sin embargo si habrá monitoreos para estos dos rubros tanto para espectáculos y revistas como para debate análisis o de opinión esto fue aprobado por mayoría de votos aunque los votos concurrentes del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón e Indalger Infante pues indicaban que los programas de este tipo no debiesen el auditorio muy bien pues Andrea nos tenemos que ir te agradezco mucho tu reporte cuídese y sea rabiosamente feliz se lo merece